Día 22 del recorrido, el móvil en la calle, en este viernes santo, muy fácil de imaginar que iba a haber poco movimiento, aún en esta céntrica calle Ocampo, el cajero abierto pero sin gente, ahí del Banco Provincia, no vemos Jola tampoco en el Banco Nación, en general hay poco movimiento, ahí entró una persona al cajero del Banco Nación, pero prácticamente es el primer día de estos últimos, donde los cajeros casi sin presencia de gente y lo que no hay es colas en los mismos, que es lo que se daba habitualmente en cualquiera de los días. Acá también estamos pasando por uno de los bancos privados de Santander que tiene una persona dentro del cajero, no hay colas, no se han formado colas en los bancos, estamos llegando a la calle Moreno, casi nada de tránsito, por lo más céntrico de la ciudad, Moreno y Ocampo, es una buena medida para entender que en este viernes santo, al menos no hay casi nada de desplazamiento, algunas bicis que uno por ahí vea, algún ciclomotor, pocos autos estacionados en punto de los cordones, básicamente es un viernes santo, que no difiere mucho, a lo mejor, de viernes santo de años anteriores. Seguramente, como hay algunos comercios que sí van a estar abiertos, ya lo informábamos ayer, vamos a ver, tal vez, vamos a ver si encontramos algunos negocios de cercanía abiertos. Seguimos con la recorrida para puntos de noticias e informadísimos, con el móvil, un poquito zona norte, acá pasando ya la ruta, por calle Moreno, se ve un panorama desierto, acá en el barrio, ya empezamos a recorrer lo que es barrio, y apenas un señor ahí en la puerta de su casa, veíamos con un perrito, pero no se avizora un movimiento, ya cuando estamos llegando a la, sí, ya es la media mañana, miramos hacia los costados y se da el mismo panorama de ausencia total de gente en la calle. Vamos, acá en esta zona no hay, como menos, negocios como almacenes o verdulerías, y es lo que vamos a chequear un poquito cuando encontremos algún negocio, antes habíamos visto una, después, en Moreno y Cerini, una verdulería que estaba abierta, ya acá nos estamos yendo más para el norte, por calle Moreno, y ya casi salimos de la zona de Caceríos, y vamos a seguir recorriendo otras zonas de la ciudad. Continuamos con la recorrida del móvil, hoy básicamente acá en calle La Prida, ya tirando hacia zona oeste, vemos un negocio de cercanía, una frutería, La Prida e Induzahingó, ahí la cámara toma, para ver que algunos negocios de cercanía también se han abierto en el día de hoy. Estamos llegando ya acá por La Prida a calle Centenario, Bolivar Centenario, donde, bueno, esto era de esperar, algunos negocios van a abrir, como decíamos ayer, también algunos super van a estar abiertos, no todos, y de esta manera también otro negocio ahí que es una carnicería, abierta también, un kiosco, bueno, va mostrando la cámara que hay varios negocios de barrio, como se le llama también, abiertos en el día de la fecha, se pueden hacer las compras, también los super, por lo menos registrados en las grandes superficies. Llegamos ya a calle Necochea, y este recorrido, como lo hacemos todas las mañanas, para dar un pantallazo de lo que es la ciudad, que también tiene menos movimiento, por ser Viernes Santo, de lo que uno puede esperar, si fuera un día hábil, un poco menos de movimiento, por ejemplo, que el día de ayer, Jueves Santo, que el jueves ya se sabe que tiene otro movimiento, el Viernes Santo es el verdadero feriado, hay menos actividades, sin embargo, en este marco, la gente también aprovecha, un día como hoy, para hacer algunos mandados, que le quedan pendientes. Jueves Santo, que el jueves ya se sabe, que el jueves ya se sabe, como se sabe, las que el jueves ya se sabe, o hacer un paseo. Gracias.